Vamos a afrontar el caso de Julen, las novedades que tenemos. La Guardia Civil ya ha entregado a la jueza los primeros informes sobre la investigación. Lo que se conoce hasta ahora es que en sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil, el pocero y el dueño de la finca se han culpado mutuamente sobre cómo estaba el pozo. ¿Estaba sellado? ¿No estaba sellado? Los dos están centrando la investigación por un posible homicidio imprudente. No pedí licencia para el pozo. Le encargué la obra a Antonio pensando que era un especialista. David me dijo que tenía la documentación para el pozo, pero no me la enseñó. El pocero se llevó la maquinaria y dejó el pozo sin tapar. Dejé toda la tierra que se sacó alrededor del pozo y lo tapé con una piedra de 15 kilos, quedando como responsable de dicho pozo el dueño de la parcela. La zanja que ahora hay en el terreno no estaba cuando hice la perforación. Junto a la boca había dos cantillos separados y en el medio quedaba el agujero. Al asomarme a la boca del pozo escuché a mi hijo llorar y vi como mi pareja quitaba de los bordes piedras y arena para que no cayeran dentro. Bueno, pues esa es la situación de la investigación que seguida analizamos aquí en Mesa, pero vamos a ir hasta el municipio de Rincón de la Victoria, en Málaga, que ha sido el primero en poner en marcha un plan contra los pozos ilegales. Lo quieren aprobar en el pleno de hoy. Los tres requisitos para quien quiera hacer un pozo en su terreno va a ser primero tener que tener una licencia del ayuntamiento, segundo, un proyecto técnico firmado por un titulado en Minas, y tercero, una autorización de la Agencia Andaluza del Agua. Además, el que tenga un pozo abandonado en su terreno también tiene la obligación de sellarlo. Después del caso de Yule, ya saben que se está produciendo ese aluvión de denuncias públicas de pozos ilegales en muchos rincones del país. En la provincia de Málaga, algunas cifras apuntan a que podrían ser miles los pozos en esa situación. En uno de ellos hay un equipo de la mañana. Renata Rota, buenos días. Sí, buenos días. Concretamente estamos en el término municipal de Almogía, y este el que os vamos a enseñar es el pozo en cuestión que se ha encontrado Antonio. Antonio es un vecino de Campanillas, que lo vais a ver allí, que está tratando de recoger escombros con la idea de taponar, dejarlo mayormente taporado este pozo antes de que lleguen los agentes, que ya se les ha avisado. Antonio, vente por aquí, por favor. Él nos va a explicar cómo ayer estaba por aquí, por esta zona, que como decía, está en Almogía, tratando de recoger espárragos. ¿No, Antonio? ¿Tú estabas por aquí recogiendo espárragos? Deja, déjalo por aquí si quieres y nos cuentan. Estaba buscando espárragos aquí por esta zona, y al pasar por aquí vi unas cosas raras. Aquí unas tablas podrías, aquí se pueden ver perfectamente las tablas podrías, y estaba cubierto de hierbas secas y las tablas podrías. Y digo, aquí hay algo raro. Entonces, quité las tablas y de pronto me encontré esto aquí. Aquí he reunido un montón de materiales de estos, porque aquí no tenía nada. Aquí estáis viendo la hierba en la misma boca del pozo. El pozo tiene una cuarta, prácticamente. Y aquí está la seña del palito que había. Este palito, yo soy carpintero, este palito enlazaba con alguno de estos así chiquititos. Miren qué fortaleza tenía el pozo. Miren, miren qué fortaleza. Esto, habiendo un derribo aquí tan grande, yo estoy mal de la columna, estoy operado, pero yo he arribado... Antonio, ¿qué profundidad puede tener el pozo? Porque estamos viendo el diámetro que son 90, 25 centímetros. Vamos a hallar esta piedra. El agua, donde llega, que tiene agua, la recuperaría. Si no, este pozo lo hubieran utilizado, pero no tenía cuando los años secos. Echamos la piedra. Echamos otra un poco más grande, según más peso, quizá más velocidad. Se escucha el agua al fondo. Y se ve el agua... Bien, por lo que tarda la piedra en llegar al agua, hablamos de unos 60, 70 metros. Pero este pozo tiene que tener mucho más. Por un motivo. Miren, esta tierra, esto es donde pincharon y la han tirado ahí al arroyo. Pero este terreno, todo esto es tierra colorada, como esto. Tierra. Para llegar a esta pizarra han tenido que ir a 70 metros. 80, yo digo que este pozo, entre el agua y lo que ahora tenga de agua, y si no, que vengan los expertos y metan una cuerda con una contrapesa. Esto está peligroso, está sin señalizar. Además, usted tiene nietos y le llamó la atención que se lo encontrara así, ¿no? Yo tengo un nieto que se llama mi nieto Mario, que tiene tres años ahora, angelito. Y le gusta mucho el campo, que se viene conmigo y tal. Ustedes se imaginan con esta zona que tenemos tan bonita. Los árboles estos, que yo he partido todas estas ramas, que empiezan a jugar aquí entre estas hierbas y tal, y empiezan a saltar aquí colgadas las ramas, en las maderitas. Ustedes se lo pueden imaginar. Yo no sé, esto no hay motivo, digo yo. Ya se ha dado aviso al cuartel de la Guardia Civil, que de hecho esperamos que vengan en las próximas horas, y de hecho se ha comunicado también al Ayuntamiento de Almogía que existe este pozo que está en una finca abandonada, Antonio. Sí, sí, esto está abandonado, porque aquí ya estáis viendo, esto no está alambrado. La construcción que había la han derrumbado. No sé si han sido los servicios municipales, han sido los dueños, no tengo ni idea. Lo que yo veo es esto aquí, que yo ayer mismo, yo pasaba por aquí, allí está ahí una esparraguera, pasaba por aquí para subir hacia el monte y bajar a la caña. Aquí mismo tienen esparraguera, que por eso andaba ahí mismo, a 20 metros está la esparraguera. Y como decimos, no es el único caso, no es un caso puntual. De hecho, hace unos días, el de lado del gobierno de Andalucía hizo un llamamiento a todas aquellas personas que hayan construido pozos ilegales para que los sellen lo antes posible, para evitar que ocurra una desgracia semejante a la de Yule. ¿Él ha llegado a denunciar ya ese pozo que se encontró ayer? Sí, 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 se ha llegado a denunciar, ya tienen conocimiento, ¿verdad? La Guardia Civil, los agentes, y de hecho... Eso es lo que quiero, yo lo que quiero es que esto, si aquí no vienen, yo voy a venir aquí la semana que viene, y si esto no está tapado, nada más, como yo lo voy a dejar ahora, yo he preparado aquí, esa piedra de ahí es un tapón, y esta que voy a coger, aunque me duele la columna, esta piedra tiene la misma, esto, esto, esta no la mueve un niño pequeñito, esto no la puede mover, pero es que ahora encima he arrimado aquí todos estos... Claro, tiene otros escombros para él dejarlo en lo taponado hasta que viene. Sí que es verdad que está habiendo, lo comentábamos, se han denunciado estos días muchos pozos y está habiendo un aluvión de denuncias, así que, pero según nos han dicho, en las próximas horas vendrán ya los agentes a sellarlo y que esto no esté como está ahora mismo, peligroso y sin señalizar, María. Y lo entiendo perfectamente, sobre todo, pero vamos, yo lo taparía. Lo rellenamos de tierra, o sea, se puede sellar con espuma de poliuretano, los botes esos que hay expansibles que se le meten... De hecho, vamos a dejarlo tapado con esa piedra, Antonio, si te parece. Renata, tú no, que pese mucho. Sí, 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 lo vamos a dejar. Sí, de hecho, como él decía, hay aquí una caseta abandonada y hay escombros por la zona. Esa piedra no la pueden coger los niños y ahora voy a empezar con este escombro de todo lo que se pueda por aquí. Ya están viendo que está cubierto de hierba y no tenía esas maderas que hay ahí las he arrimado yo también. Y ya digo que para encontrar, para encontrar esta tierra, eso los geólogos, quien sepa de esto, yo sé de campo y de carpintería y de música muy poco, pero bueno... Pero esto no está aquí, ahí se ve todo tierra. Entonces ahí se ve, que venga y vea la cantidad de tierra que hay. Sabe de todo, Antonio, y eso yo lo constato que llevo ya toda la mañana con él. La piedra más importante. La más grande, que la va a colocar también. Que no sea porque no quede taponado. Renata, si no la encuentran y la guarda se viene el pozo ya, ¿eh? No, no, pero es verdad que hemos mandado ya la ubicación. Antonio manda la ubicación, o sea que saben perfectamente dónde se encuentra este pozo. Término municipal de Almogía, en la provincia de Málaga. Hijo de libreros. A unos, vamos a ver. Pasar las primeras casas, subiendo el corte de libreros, a unos 500 metros. Hay un portón que está hecho de somieres. Sí, sí. Sería una familia humilde, pero para tapar esto, aunque sea una familia muy humilde para arrimar esto, no hace falta gastar dinero y taparlo. Y más con esos escombros que decíamos que están aquí al lado. Bueno, pues esa es la situación. Porque, bueno, evidentemente hay gente que tiene esa conciencia cívica y que después del caso de Julen, al final hay que hacer algo. Y al final el avisar a las autoridades de que esta situación no se puede permitir. Efectivamente, lo hemos comentado aquí en la mañana, a ver, como con el caso de Julen, que es verdad que estos pozos son más habituales de lo que pensamos, pero que en el momento en el que el pozo no cumple su misión, efectivamente lo que habría que hacer es volverlo a taponar. Porque la misión del pozo es encontrar agua para poder regar en una finca. Y, bueno, pues si no tiene esa misión, pues no pinta nada. Ahí el pozo ha abierto, se debe tapar, porque este pozo que he comentado que tiene agua, me imagino que será un agua que ha aparecido después, porque de haber aparecido al principio lo habrían aprovechado, lo habrían utilizado. Yo creo que hemos descubierto, a raíz del terrible caso de Julen, que pasear por el campo puede ser adentrarse en un campo de minas. Porque yo desde luego no hubiera sospechado que un agujero así de pequeño es la boca de un pozo de 100 metros. Es decir, y para un adulto puede ser que te rompas una pierna, porque metas y no cabes por ahí. Pero, como se ha demostrado con Julen, son trampas mortales para los niños. Y que haya cerca de, bueno, hay quien dice medio millón, o incluso los ecologistas dicen un millón de pozos luneros en toda España, da mucho que pensar del riesgo que supone el pasear por el campo. Bueno, con los ecologistas vamos a hablar enseguida. Gracias, Renata, por esa conexión. Daría la vida por estar ahí el momento que llegara la Guardia Civil a ese pozo con Antonio. Un beso grande, Renata. Muchísimas gracias. Estamos hablando de pozos ilegales. Ayer, justamente, la policía precintaba tres pozos en Badajoz. Unos pozos que estaban al descubierto, como el que veíamos ahora mismo, sin ningún tipo de medidas de protección. Estaban en una zona por la que pasaban personas. Y, de hecho, fueron algunos de los vecinos los que llegaron a alertar de la situación. Así que, desde aquí, insistimos de la importancia de todos nosotros en el momento en el que detectemos que hay un pozo con esas características que avisemos a la Guardia Civil, a las autoridades del riesgo que existe ese pozo. Hablábamos aquí en mesa con Marta de esas asociaciones ecologistas que están avisando desde hace mucho tiempo, no solo ahora, de ese peligro medioambiental que suponen esos pozos ilegales. El principal problema, pues el robo de agua. Para hablar de este tema, tenemos a Antonio Amarillo, portavoz de Ecologistas en Acción. Antonio, buenos días. Buenos días. Antonio, decimos que ahora quizás tenemos más conciencia después del caso del pequeño Julen, pero lleváis mucho tiempo hablando de los riesgos medioambientales que puede suponer la extracción ilegal en pozos como estos. Efectivamente, ahora parece que el foco mediático, y por desgracia se ha puesto debido al caso del pequeño de Málaga, pero desde las organizaciones ecologistas venimos denunciando durante mucho tiempo a las autoridades que son los responsables, no pueden permitir ahora que sean los ciudadanos los que realicen el trabajo que le ha tenido que corresponder a las administraciones, tanto estatal como autonómica, en la vigilancia y en el coltó de las extracciones ilegales. Porque si bien es un problema que haya pozos que estén sin sellar o sellados de aquella forma que puedan ser un peligro para los ciudadanos, también se encuentran muchos pozos que están detrayendo un volumen de agua que a la hora de los balances hidroelógicos no son tenidos en cuenta y si bien el agua es un bien que es fundamental para las actividades productivas, también lo es para el mantenimiento de los ecosistemas de gran valor, como en el caso de Ollana, que quizás sea el punto, al menos de Andalucía, por su relevancia mediática mundial y por su importancia, por tener todos los estándares de protección existentes, se haya puesto más el foco y donde se haya quizás intensificado ese control sobre la ilegalidad. Precisamente, seguramente tú Antonio, que estás mal metido en la materia, te igual no te sorprende, pero alguien como a mí, el descubrir, a raíz de un caso como este, como decíamos, que hay tanta cantidad de pozos ilegales, ¿sorprende por qué hay tantos pozos de estas características? Pues sorprende porque hay determinados hechos constitutivos de infracción que son absolutamente tolerados por la sociedad. No existe el convencimiento de que el que se hace un pozo en el campo para el uso que sea, fundamentalmente para riego, pero que también hay un uso vinculado a la segunda residencia, en suelo no urbanizable, hay, como he comentado, tolerancia social, la gente entiende que no pasa nada por hacerse un pozo, como las administraciones que son las competentes, en ningún momento han tomado cartas en el asunto, o más bien ha sido escaso cuando ha habido denuncias por parte de organizaciones como la nuestra, es cuando ahora pretenden realizar una labor que durante mucho tiempo ha estado dejada. ¿Qué llamamiento podemos hacer en un día como el de hoy? Bueno, pues nosotros lo que hacemos un llamamiento es que las autoridades deben de ser las que lideren de alguna forma algún tipo de iniciativa donde se comience, por ejemplo, con un inventario real de las captaciones que pueda haber de forma ilegal, a través de la petición de participación ciudadana, porque son los propios ciudadanos los que residen en un territorio los que los mejor conocen, y son ellos a través de las guarderías rurales, de las patrullas verdes, los que en coordinación con las administraciones responsables en materia de agua en Andalucía, puede ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o la Consejería que ostente las competencias en materia de agua, las que deben de coordinar entre todos y empezar a hacer un inventario y ver cuáles de aquellos son imposibles de regularizar y sellarlos aquellos que estén al aire libre, sin ningún tipo de protección ninguna, que pueden comportar peligro para los ciudadanos. Pues ojalá tengamos ya un poquito más de conciencia y esa capacidad de responsabilidad que nos decía Antonio Amarillo, el portavoz de Ecologistas en Acción. Antonio, un placer charlar contigo. Un beso grande. Pues muchas gracias. Yo lo que me gustaría decir como por último es que a nosotros, las organizaciones ecologistas, lo que no nos gustaría es que, por la desgracia que ha ocurrido y este parece que aumento de concienciación ciudadana no se diluyera en pocas semanas y nos olvidáramos de que este peligro sigue existiendo y que como a nosotros nos suelen llegar denuncias anónimas de personas que quizá no se quieran señalar, que conocen la existencia de pozos, pues que lo pusieran en manos de aquellas autoridades que son las competentes. Pues desde aquí haremos toda la pedagogía que sea posible para echar una mano en la medida de lo posible. Un beso muy grande, Antonio. Gracias, de verdad. Un abrazo. Pues a ustedes, muchas gracias.